Hoy he hablado con Abigracia en Paterna para darle todo nuestro apoyo a él, a su trabajo y a nuestro equipo. Somos conscientes que no estamos donde queremos estar. Los puntos nos han escapado, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando, mejorando para conseguir estos tres puntos que pueden hacer toda la diferencia. Ahora, más que nunca, es el momento de dar todo nuestro apoyo a este equipo que está luchando, está peleando para conseguir otra vez mucha alegría para todos los aficionados.